M.B.N. El Salvador Quieren que rescatemos a los privados. Los canales de televisión privados son una empresa y se manejan como tal, son privadas, no son del Estado. Si no tienen buenos planes de gobierno, de gestión, es problema de ellos. Incluso un productor de ese canal salió explicando cuál había sido el problema. Es una banca rota, es una quiebra lo que sucedió en esa empresa. ¿Qué quieren que hagamos? Que rescatemos empresas privadas que no saben gestionarse. ¿Por qué? Y ahora lo interesante es que la comunicación se ha democratizado. Eso tiene, por supuesto, como todo, un abanico de opciones que el consumidor debe elegir. Antes el problema era que el consumidor no tenía posibilidad de elegir porque los dos periódicos, tres periódicos decían lo mismo. Entonces, de nuevo, una sola persona con nombre y apellido que ustedes puedan decir que lo han ido a sacar de su casa por una noticia que dio y está preso. Una sola persona. Porque ahora no hay ni ética ni nada, o sea, sacan las noticias, no hay ninguna investigación atrás, dicen que dijeron que a lo mejor son chambres institucionalizados. Pero lo que pasa es que incluso los gobiernos, los medios pagados por Soros también se han quedado sin dinero. Entonces han tenido que cerrar, pero eso no es culpa del gobierno salvadoreño. Eso es mala gestión empresarial de ellos. No tiene absolutamente nada que ver. Y una cosa es la apología del delito o del terrorismo. Una cosa es difundir los mensajes de las pandillas para miedo de la población. Y otra muy distinta es la libertad de expresión. Y también recordemos otra cosa, la libertad de expresión no es absoluta. Todo derecho termina donde empieza el derecho y las libertades de los demás. Y en nombre de la libertad de expresión es que les digo, ejérzanla, hablen con propiedad, digan un nombre, un nombre, una persona. No lo que ustedes se imaginan, es que a lo mejor, no, un nombre. Señalen, pero señalen bien, señalen con nombre y apellido, digan quién. Y entonces tal vez los podamos tomar en serio. Gracias, presidente. Hay decenas de periodistas en el exilio en El Salvador. Periodistas verdaderos que han tenido la valentía de plantarse frente al poder y decir, por ejemplo, que el director de centros penales está ocupando reos, por ejemplo, para construir en un terreno privado. Por ejemplo, expliquen eso. Hay decenas de periodistas en el exilio por haber revelado cosas que no son convenientes a la propaganda gubernamental. Y realmente el periodismo es fundamental en la democracia y el periodismo que a ustedes les incomoda. Es también el periodismo que ha revelado la corrupción del pasado y está revelando la corrupción escandalosa, tan o más escandalosa, que está ocurriendo en estos momentos también. Y el presidente de Sonora de la Asamblea, pues, remató diciéndole a los periodistas que se vayan. ¿Es eso libertad de prensa? ¿Es eso respeto a un pilar tan importante de la democracia como lo menciona este pronunciamiento? Es indignante y es una sinvergüenzada hablar de libertad de prensa cuando miembros de la bancada mayoritaria han atacado personalmente a periodistas cuando les hacen preguntas que no les gustan. También no hay que quitar el dedo del renglón y no hay que olvidar que aprobaron una reforma para que fuera delito y establecieron penas de prisión de hasta 15 años para los periodistas que publiquen información producida por las pandillas, que no solo criminaliza el periodismo, sino que también atenta contra el derecho a la población de informarse adecuadamente. Además, están los casos de Pegasus, un software que solo se le vende a los gobiernos y que muchos periodistas salvadoreños, en los momentos donde estaban haciendo investigaciones claves que tocaban el poder, detectaron que sus teléfonos celulares habían sido infectados con ese software espía. No hay que olvidar también que una de las primeras acciones que hizo esta Asamblea Legislativa hace ya dos años fue mandar al archivo una ley de protección de periodistas y comunicadores. Una propuesta de ley que ya estaba bastante avanzada en la respectiva comisión y que además había sido propuesta por los mismos periodistas. Hablemos también de cómo se reparte el pastel. Yo les reto, nieguen que su gobierno no ejerce fuertes presiones a los diferentes medios de comunicación a través de la pauta de publicidad gubernamental. Nieguen que no ocupan los medios públicos pagados con los impuestos de los salvadoreños, como la televisión legislativa o el Canal 10 y otros también que están en poder del CONAV para difundir propaganda gubernamental. A la gente no le alcanza para comer, pero hay millones de dólares invertidos en propaganda gubernamental, en medios públicos, en medios privados y en las plataformas digitales. Y la colega que me intercedió a pedir un nombre, Mario Gómez. Estamos hablando de generadores de contenido también, de libertad de expresión de la ciudadanía, de quitar intermediarios, de democratizar la comunicación. Mario Gómez informa a través de las plataformas digitales como un ciudadano en ejercicio a su derecho sobre los riesgos de adoptar Bitcoin como una moneda de curso legal. Y este ciudadano fue detenido ilegalmente y tan ilegalmente que ni siquiera la Fiscalía General de la República sabía qué delito se le estaba atribuyendo. Y ahora Mario está exiliado también. Ahí está su nombre de diputada. No hay un juicio que lo demuestre, diputada, pero sí está demostrado que hubo una detención arbitraria. Ningún diputado de esta Asamblea Legislativa ha pedido que se liberen criminales. Hemos pedido que se liberen a los inocentes que han sido detenidos durante el régimen de excepción en el marco de ese margen de error que las mismas autoridades han reconocido. Y también quiero pedirle a todos los generadores de contenido que nos acompañan hoy, a los que nos están viendo, que en el marco del Día Mundial por la Libertad de Expresión también verifiquen la veracidad de las declaraciones que este diputado ha hecho. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya que está exigente a alguien, también le voy a exigir que demuestre si Mario Gómez es periodista. Porque lo acaba de calificar como periodista. Es en serio, diputada, el ejemplo que ha puesto. Se lo voy a leer y le voy a leer una declaración que puse ayer. Y le guste o no le guste a este tipo y a cualquier periodista de este país. Por cierto, yo estudié periodismo, fui el primer periodista del faro, por si les duele. Y aunque se retuerzan, nunca cobré ni un dólar en cinco años por estar en el faro. Ni un dólar. Eso es periodismo independiente. No los sueldos de tres mil o cuatro mil pesos y por lo que están llorando ahora. En serio, diputada, usted considera a Mario Gómez periodista. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ayer en mi tuit, hace dos años la Asamblea Legislativa dejó de ser el patio trasero de la Embajada Americana de El Salvador y le pusimos fin a los diputados mascotas que tenían. Nosotros tenemos bien claro que solo respondemos a los salvadoreños y yo nunca me voy a dejar poner ningún collar de chucho. En serio, diputada, su periodista estrella me respondió, claro, es que los cerdos no se vien bien con collar. Podría ser gordito, mi esposa me lo pasa diciendo. Pero eso es lo que un periodista va a responder. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Aquí está. Para todos los que están grabando. El periodista estrella que acaba de defender la diputada. En serio, ¿eh? Pero no. Sigue. Hace 11 minutos, 11 minutos, me cita don Cris Guevara G, mejor conocido como don Cerdonio Ruín. Dice que ya no le pregunten. Chulada de periodismo. Fíjense que yo cinco años estudié, no dejé ni una materia y no me acuerdo que en ninguna, que en ninguna materia ni en primer año estuviera insulto a las fuentes. En ninguna. Creo que dejé esa materia, diputada. Mi mamá decía que no entraba a clases, cosa que era verdad, pero gracias a Dios pasaba a todas las metarias. Pero a esa clase yo no entré. A la de insulto a las fuentes. Ese es el periodista que defiende. Que por cierto, no es periodista, porque estos tienen la costumbre de que un día se ponen que son expertos digitales, se quitan la cachucha y el otro día son periodistas y el otro día son etnógrafos, etnólogos, biólogos, astronautas, y uno de cuántas cosas se ponen. Así son. Lo que es un clonador de tarjetas y por eso ando huyendo. Y para colmo dice comunista y se va a huir a Estados Unidos. Belleza. Belleza el comunista. ¿Por qué no se va a huir a Venezuela si es comunista? ¿Por qué no se va a huir a Don de Ortega si es comunista? Y por cierto, si ustedes acaban de revisar lo que ella dijo, omitió la parte más importante de la ley por la que me sancionaron. Y si ustedes ven, ella está diciendo que las pandillas tienen derecho a expresarse. Porque yo dije, o cuando introdujimos la ley por la que la bancada votó y me respaldó en esa iniciativa, decía a los medios que transmitan mensajes de las pandillas que causan miedo y zozobra a la población. Miedo y zozobra. Hace un año, si una pandilla decía que había toque de queda, este país temblaba. Si hace un año, una pandilla decía que iban a matar 20, 30, 40, 50 salvadoreños, miles de familias se arrodillaban y se persinaban, porque lo iban a cumplir. Ahora podemos quitar esa ley y no va a pasar. Porque si viene un pandillero y dice, voy a matar a alguien, ya me imagino las denuncias en las redes sociales. Está guiando al ministro de seguridad, está guiando al ministro de defensa. Captúrenlo, aquí está este marero amenazando. Y al secot a comer frito, frijoles y tortillas. Frijoles y tortillas. Frijoles y tortillas. A los del FMLN igual. No crean que se salvan, hipócritas. Si tanto defienden a los periodistas, aquí quiero escuchar a los que digan que están en contra de las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Ahí sí meten presos a los periodistas. Díganlo, tengan el valor. Tengan el valor de decir que en Cuba no hay libertad de prensa. Se llama gran más. Lo único que está permitido en ese país. Hipócritas. Y en Venezuela igual. Es más, ahí capturan todo. Ah, pero aquí sí vienen a decir que se viola la libertad de prensa y expresión, ¿verdad? Ahí se rasgan las vestiduras y todo, pero con sus financiistas Ortega y Maduro no dicen nada. Ahora, nosotros no tenemos la culpa, ni el presidente Nayib Bukele tiene la culpa, ni los salvadoreños tienen la culpa de que esos viejos modelos fracasados de comunicación estén en quiebra. Ahora, hace dos días se anunció que Vice News estaba en quiebra. ¿Por qué? Porque ya no va a recibir 250 millones de dólares que tenía. Vice News estaba presente en 36 países en El Salvador. ¿No saben por qué? Porque la franquicia se llama El Faro. Por cierto, los dueños de El Faro son parientes de los dueños de facto. Ah, así que es un negocio familiar esto. Es un modelo que lo repitieron. Eso no lo dicen. Lo puedo decir yo porque yo trabajé cinco años ahí sin ganar, como repito, ni un tan solo dólar. Yo les decía aquel día a los youtubers que aquí están muchos hombres de oposición y está bien. Hoy la señora que me entrevistó a la mañana le temblaba la mano y está bien. Es que me dicen que le diga tal pregunta y se la respondí, que no le gustó como le respondí a otra cosa. Pero así como ella tiene libertad de prensa, yo tengo libertad de expresión. Entonces aquí están estos youtubers, a los que por cierto, esos de la esquina los criticaron. Ahora los están usando algunos, pero ellos de la esquina criticaron y se burlaron de ellos. Y yo les ponía un ejemplo. Aquí hay un youtuber que sigue mucha gente. Y él no finge ser periodista. No se llama José Periodistuber. Se llama José Youtuber. Nunca ha fingido ser periodista. Él produce contenido. Y la gente, si quiere, lo sigue. Y si no, no lo sigue. Pero ¿sabe quién ha fingido ser periodista? Héctor Silva. Él sí ha fingido ser periodista. Porque fue periodista en la prensa gráfica. Muy bien. Se va a recibir sobresueldos con Mauricio Funes. Ahí están el montón de recibos firmados de seis mil pesos. Fue consejero ministro. Viene, funda factum. A petición de uno de los mayores evasores de impuestos del Salvador. Que le pagaba tres mil pesos mensuales por mantener factum y tenerlo de periodista mascota. Para que le sacara las notas. Que quería intimidar a la gente. Y él tengo declaraciones de que llegaba todos los meses donde ese empresario. Y le decía, sí, mi faraón. Ah, porque a él le encanta dar el dinero, así el chumazo de pisto. En efectivo. Ah, pues con el chumazo de pisto enfrente. Decía, sí, mi faraón. Aparte que negoció los caballos del Chapo. Que el mismo fiscal arenero decía que estaba en investigación. Y ahora ya no es negociador de caballos. Ya no es ministro consejero. Es periodista y orina agua bendita. Que todo lo que dice es verdad. Esos son los periodistas. De ejemplo. En serio, diputado. En serio. O sea, ese es otro país. Discúlpeme, aquí hay otro ejemplo. Y voy a ver también a mencionar a los de Apes que no se salvan. Aquí hay un periodista que se llama, bueno, periodista entre comillas. Que se llama Edwin Segura. Vengo yo y le digo la verdad. Que solo pasa tuiteando y sacando tuits como tortillas. ¿Quién me puede negar eso? Y me saca un comunicado ahí junto con la secretaria de la Junta Directiva. Que lo estábamos estigmatizando. Y no es verdad, pues. Y no se ha burlado hasta de fuente. Y dice que es catedrático. Imagínense el daño que le está haciendo a la sociedad. Educando a nuevos comunicadores. Aquí el periodismo no lo va a matar la dictadura. Lo van a matar los activistas. Ustedes están matando el periodismo. Ustedes los están matando. Esos periodistas tuiteros. O son periodistas o no lo son. Y punto. Yo me salí del periodismo y jamás volví a fingir ser periodista. Porque para mí es una profesión sagrada que a mí me costó. Y aquí los periodistas en este país no salen cada mañana de sus casas con miedo a que los mate. A que los capture el régimen. ¿Sabe con qué miedo sale cada periodista en este país? Con que lo despidan y sus derechos no sean protegidos. Ese es el gran miedo de los periodistas. Y ahí no está APES protegiendo a los periodistas. ¿Cuántos periodistas han echado el mes pasado en el diario de hoy? A varios. ¿Los defendió APES? ¡No! Y yo retomo el consejo de Romeo Auerbach. Creen una asociación de periodistas que de verdad los represente. Que no represente los intereses de unos grupos de poder. Y a los youtubers. Si ahí han hecho a las periodistas estas el filtro. Que por cierto una era representante de Sánchez Serén. Era la comunicadora oficial. No filtró todo lo que se robaron. Pero ahora sí quiere filtrar. Entonces si quieren hagan el filtro. Que los youtubers hagan el colador. Y muestren las mentiras que están sacando los medios. Solo fíjense ayer. Ustedes vieron la marcha. Si esa marcha se llena más la piñata de mi hijo. Que esa. Que esa marcha. Y sacan la portada del diario de hoy. Bien taqueadita de gente. Taqueadita. Cuando todo el mundo ya se dio cuenta. Por Twitter, por Facebook, por los youtubers. Que fue un fracaso de marcha. Entonces ustedes hagan el colador. Yo solo quiero despedirme. En esta iniciativa que hemos. Solidarizándome con los periodistas. Porque yo si los he visto sufrir. Yo si los he visto ganar bajos salarios. Yo si los he visto que los despidan. Sin que los protegen. Yo si he visto a las mujeres periodistas acosadas. Por sus jefes. Que es lo más común en un medio. Diciéndole que aunque yo ya no soy periodista. Sepan que en mi tienen un representante. Para defender los derechos. Gracias presidente. No sé por qué. Pero están nerviosos. Pues pareciera que el filtro los tiene nerviosos. A varios aquí en esta asamblea legislativa. Porque desde que anunciaron su creación y puesta en marcha. Todas las semanas vienen a este pleno. Y hacen referencia a lo mismo. No sé por qué. Están nerviosos. Y el que nada debe dicen ustedes. Nada teme. Y miren. La verdad es que. Bueno diputado que me antecedió. Decía que los que violentan la ley. Les caerá. Todo el peso. Ah bueno. Pero entonces si eso fuera así. Colegas. Se quedarían sin mayoría en este pleno. Eso pasaría. Pero claro. La ley no aplica para ese lado. Y pareciera que aquí algunos confunden lo que es libertad de prensa con libertad de expresión. Vayan y lean un poquito. Al menos. Al menos vayan y busquen en Google qué significa la libertad de prensa. Porque no es igual. Que aunque está íntimamente relacionado. Y que uno de sus principios fundamentales es el derecho a la información. Hay que comprender qué significa la libertad de prensa. Quiero también. Porque hace un rato. Algún colega diputado decía. Miren, hay que hacer y dar ejemplos de cuáles son las violaciones a la libertad de prensa en este país. Bueno, en marzo y abril del año 2022. Y bueno, podemos citar incluso muchos más casos. Pero un fotoperiodista de un periódico escrito fue agredido por militares. En la colonia Santa Lucía, en Hilo Pango. Lo pusieron contra la pared. Le quitaron su cámara. Le tomaron su teléfono. Y le obligaron a borrar todo lo que había documentado. Esa es una violación a la libertad. Al libre ejercicio de ese fotoperiodista. Ah, pero más adelante, unos días después, también hubo reportes de diferentes medios que sujetos desconocidos hurtaron un equipo informático también a un medio de comunicación. Luego tuvimos otra información, también en el año 2022. Que militares, nuevamente, habían retenido a periodistas en la campanera. Y entonces, si eso no es una violación al libre ejercicio y al derecho que tiene la población de ser informado, ¿qué significa? Cuando son las instituciones o las diferentes instancias del Estado utilizadas para coaccionar a periodistas en su libre derecho, en un libre ejercicio. Ah, pero aquí hay libertad de prensa. Ah, pero aquí hay libertad de expresión. Es que porque ustedes todos hablen o publiquen lo que ustedes quieran en sus redes, no significa que este país tenga libertad de prensa. Entonces, hay que saber diferenciar eso, colegas, porque no se puede hacer un manejo discrecional. Y miren, por último, hay colegas diputados aquí que en sus intervenciones se atreven a hablar de acoso. Pero han sido señalados por acosadores, incluso hasta de menores. Eso dicen también la fuente, Bea. Entonces, no hay que ser tan doble moral para venir a hablar aquí de temas cuando tienen cola que les pisen. Realmente, no voy a repetir ya mucho de lo que han señalado mis compañeras diputadas que me han antecedido. Porque ha sido público. Las denuncias han sido públicas e incluso han traspasado nuestras fronteras en torno a la violación recurrente de los derechos de los periodistas y las periodistas en nuestro país. La libertad de prensa en El Salvador en los últimos años, durante su gobierno, se ha visto fuertemente golpeada. Ahora, a base de un pronunciamiento que es algo simbólico, pero que no garantiza un real compromiso de cara al derecho que constituye la libertad de prensa, quieren ahora venir y a distorsionar la información. Es tan complicado escucharle repetir mentiras, esos discursos siempre cargados de desinformación y en algo que hay que basar este derecho y que es fundamental para que todo comunicador o periodista pueda desempeñar bien su trabajo, es el acceso a la información pública. Vayan y lean los principios fundamentales de la libertad de prensa. Para que los profesionales o quienes ahora a través de las diferentes redes y los medios digitales comparten contenido a la población tengan fuentes fidedignas de información, es fundamental el acceso a esta. Y uno de esos principios básicos se trata justamente del acceso a la información pública. No sean hipócritas. Quítenle la reserva de siete años a una gran cantidad de información pública que no tiene justificación de estar en carácter de reserva y que se vuelve un muro, una limitante para el libre ejercicio de la prensa. ¿Por qué la población no puede conocer o ustedes le niegan el derecho a conocer a través de la prensa, ya sea escrita, radial, por todos los medios posibles, quienes se llevan los contratos millonarios del gobierno? Y tampoco les queda venir a hablar de imparcialidad en cuanto a las formas de comunicar por parte del periodismo o de los medios de comunicación. Parecía entonces que la incomodidad es que el periodismo serio, el periodismo objetivo, el periodismo de investigación en el país, les resulta incómodo porque les señala sus abusos y las cosas que están haciendo mal. Y para eso no tardaron en generar toda una red desde las instituciones, primero, perdón, desde las comunicaciones institucionales, que se ha vuelto una red de propaganda gubernamental y además de propaganda de su partido. Y a esto se le suma todo aquello que no conocemos a detalle porque es información reservada y además hay una mezcla rara ahí de privado y público en torno a la creación del diario El Salvador, que además se ha conocido por estas investigaciones periodísticas que hay fondos públicos detrás de esa creación para una herramienta que es meramente de propaganda. Cuando realmente ustedes en su práctica del ejercicio de la función pública, que incluso con los tuits que publican dejen de ejercer acoso, intimidación y ataque en aquellos que les son incómodos a través del ejercicio de la prensa, vengan y hablen de ese derecho. De ahí les queda realmente grande darse esos baños de pureza que hoy están emitiendo aquí. No sean hipócritas. Gracias, presidente. Personas que participaban de este sector, asesinados en sus gobiernos. ¿Dónde estaban ustedes? Allá agachan la cabeza los de la esquina. Ahí sí se hacen los suizos. Bueno, iba a decir otra palabra, pero no se puede. Era bien fácil decir que las pandillas asesinaron a tal persona. Cuando pudieron haber otros motivos. Cuando despidieron el montón de gente del canal Gente B, porque también quebraron un canal de tele porque eran bien jugaditos. ¿Quién abogó por ellos? Ninguno. Por eso yo les digo, miren, cuando ustedes hablen de un filtro, acuérdense de algo. El filtro es el que le va a pasar a la gente en el 2024 y se van a acordar de estas palabras. En gobiernos anteriores era bien evidente el control de las comunicaciones que habían en el país. Si no les gustaba una pregunta, llamaban y le decían, sacame a ese. Y no el mismo Mauricio Funes, pues, le tocó vivir eso. O ya no se acuerdan. Lo que pasa es que hemos tenido también personajes que se han involucrado en el periodismo porque son sicarios de la información. A quien más les paga. Por ejemplo, Héctor Silva Ábalos cubraba 12 mil dólares en efectivo y ahí dice el mentiroso que ah, que él no sabía que era dinero ilícito. Casualmente, este periodista que vive atacando al presidente Bukele se auto exilió. Aquí nadie le dijo nada. Lo que pasa es que como él cometió un delito ya sabía que lo iban a capturar. O bueno, por lo menos iba a ser procesado por el delito. Pero allá salen a decir, allá afuera, otros países que aquí se les persigue. Lo que pasa es que son unos saqueadores. rateros. Rateros. Mañosos. Y esa es la libertad de prensa que algunos defienden. Cuando se trata de estos personajes ahí todos salen a gritar. Pero cuando nosotros les demostramos que no son periodistas sino que son activistas y corruptos no les gusta. Si ya les dijo el presidente de la asamblea la vez pasada, váyanse. Si aquí nadie nos tiene a la fuerza. Aquí todo mundo tiene la libertad de poder ejercer su periodismo. como se debe con las garantías necesarias pero culpa nuestra no es que la gente no les crea. La gente está cansada de que ocupen el periodismo como activismo como una forma de de querer distorsionar la realidad. Y es la misma gente que ha decidido no leerlos no escucharlos. Hay otros que utilizan sus plataformas para informar de verdad a la población y miren qué bonito que no son periodistas pero ya hay varios que están transmitiendo en vivo sin ningún filtro porque aquí lo que estamos hablando es público. Y eso es lo que no les gusta lo que pasa es que ustedes vienen a hablar aquí un par de cosas que son bastante torpes y qué culpa que ellos saquen ese contenido pues y por qué les dan material a ustedes pues eso es lo que no les gusta casualmente ahora miren cómo son las cosas cómo cambian los tiempos casualmente ahora el FMLN se volvió compadre de la prensa gráfica y el diario de hoy son casi marido y mujer duermen en la misma cama desayunan juntos ve a Lorena Peña que le escriben unas notas bien bonitas así las grandes páginas antes que ni pagando se las sacaban pues pero ahora sí ahí salen porque es un negocio porque están en el negocio de querer destruir el trabajo de este gobierno y están en su derecho ustedes pueden hacer el periodismo que quieran pero no pueden obligar a la gente que les crea y esa es la responsabilidad que los profesionales que ejercen el periodismo tienen informen lo que realmente sucede cada gobierno puede utilizar sus recursos ya sea a través de la pauta como estimen convenientes ustedes no pueden venir a decir y a obligar a un gobierno a que paute con ustedes y por qué y qué corona tienen pues lo siento si ustedes no pudieron crecer sus negocios independientemente de la pauta de un gobierno ni modo los asesoraron mal a mí me ha tocado vivir y presenciar ofensas de periodistas ah pero si uno les responde ahí está la app con los comunicados al día pero por Natan Bakis nadie dijo nada cuando lo despidieron de un canal o cuando atacaban a José YouTube que es un creador de contenido YouTuber ahí nadie dijo nada casualmente ahí ya no les interesa defender la libertad de prensa libertad de expresión por eso les digo sean consecuentes con sus palabras y sus acciones culpa nuestra no es que ustedes no hayan conocido cómo comunicar lo que sus gobiernos hicieron hoy le llaman redes de propaganda cuando aquí hay periodistas que tenían contratos para hacer cuñas como por 12 mil dólares casualmente son los que están en el filtro es que era un gran negocio y todos ganaban bien menos el pueblo salvadoreño ya me tomé el tiempo de leerles periodistas asesinados en sus gobiernos no he encontrado ninguno que haya vivido la misma experiencia en el gobierno del presidente Bukele no he encontrado ningún nombre de alguien que haya sido encarcelado no lo he encontrado si lo encuentran mándenmelo para poder conocer el caso y en el siguiente ahí nos pronunciamos con ustedes también aprendan a usar las redes sociales hombre no sean arganes no cuesta comuniquen no le tengan miedo a las comunicaciones no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Gracias!